La UNCE fue sede de la reunión en la que se conformó el Comité de Gestión Operativa del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero, integrado por representantes del INTA, INTI, la UCSE, la UNCE y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia. A partir del convenio celebrado entre las entidades, se trabajará sobre temáticas vinculadas a las metas del Bicentenario y el Programa Estratégico de la provincia. Sí, esto surge en función del convenio que se ha firmado, en el cual se integra el Sistema Integrado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, en el cual participan la Universidad Nacional, la Universidad Católica, el INTI, el INTA y la Secretaría de Ciencia y Tecnología como parte del gobierno provincial. La intención es buscar proyectos en común que favorezcan el desarrollo provincial y también apuntar en líneas de investigación. Y ahora en este momento se está trabajando en la constitución de un comité ejecutivo que va a delinear las acciones que se van a llevar a cabo en 2022 y en los próximos años. Y otras actividades que por ahí son comunes, como divulgación de ciencia, democratización del conocimiento, en que ya se viene trabajando, pero bueno, la intención es ir articulando cada una de las actividades que se llevan a cabo. Es fundamental la articulación de las instituciones para un uso eficiente de los recursos y poder generar sinergias en cada una de sus capacidades y avanzar en el desarrollo de la provincia. Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación pública sin barreras geográficas, la UNCE firma actas-acuerdos con comisionados municipales del territorio provincial. Esta vinculación permitirá planificar pasantías para que los habitantes de las localidades desarrollen sus ejercicios profesionales y desde la universidad se ofrecerá a personal municipal la posibilidad de perfeccionarse mediante su sistema de formación continua. Las localidades que estrechan lazos institucionales con la UNCE corresponden a las comisiones municipales de Ásraga, Cañada-Escobar, Eldeán, El Mojón, La Aurora, La Valle, Los Quirogas, San Pedro, Tío Pozo, Vuelta de la Barranca, Los Romanos y Medellín. Tenemos una relación cercana, institucional con nuestra universidad. Para nosotros, nuestros municipios que son del interior, esto es algo muy importante para nosotros y para poder llevarles a nuestras localidades esta escuela que es tan importante en nuestra provincia. Y darle las gracias a la universidad por esta oportunidad que les da a los jóvenes, principalmente desde mi localidad por la que estoy hablando. Muchas gracias por estas capacitaciones que Dios quiera. Sigamos trabajando junto con la universidad, que empecemos y sigamos a largo plazo. Así que lo más que me queda es decirles gracias. Muchas gracias. La presencia territorial es uno de los grandes desafíos que hoy la universidad pública a nivel nacional tiene. Y ese compromiso que hoy asume nuestra universidad de poder trabajar de manera conjunta con cada una de las localidades, con cada una de las comisiones y cuando uno habla de comisiones habla de una estructura institucional, pero en realidad con cada uno de los pueblos a los cuales representan las comisiones municipales. Y en ese sentido hemos encontrado en cada uno de ustedes ese compromiso, ese compromiso de trabajar por el bien común, de trabajar de manera conjunta y poder generar oportunidades. El Consejo Superior de la UNCE resolvió avanzar hacia la presencialidad plena de las actividades. La resolución establece que las facultades determinarán el retorno a las aulas de forma cuidada, progresiva y gradual, presencial, híbrida o virtual, conforme a su infraestructura y matrícula. Se definió además el retorno de los servicios como bibliotecas, comedor universitario, unidad de atención primaria universitaria, fotocopiadora y transporte. Y se dispuso la promoción de la vacunación en la comunidad de la UNCE mediante la instalación de vacunatorios permanentes. ¡Gracias!